Bueno, aquí seguimos y estamos en la ronda final del último nivel para conseguir a Matilda Bueno, entonces vamos a darle aquí Le dimos y ahí quedó Bueno, le ponemos aquí, le damos y cae Le damos allá, le damos a la esquina Toma, ganamos Ay, le damos El lechazo, el lechazo A ver Oye, le damos aquí Toma Chao, chao, chao Ganamos, ganamos Ganamos, ahora sí Ya vamos a conseguir algunos aves Que es esta que nos falta A ver, a ver Vamos, vamos, vamos A ver Vamos a cortar Bueno, ahí es lo que me llama Matilda Y aquí vamos a probarla en un nivel Miren ¿Cómo te parece Matilda? A ver, aquí le dimos a Matilda Y la tiramos Matilda es la que salta el huevito Bueno, aquí vamos a ver el video Si les ha gustado Like y suscríbanse Chao